55 individuos, muchos de ellos inmigrantes, hoy fueron formalmente acusados de fraude. La banda de criminales robaba identidades para obtener reembolsos del IRS y para abrir cuentas bancarias. Vamos con Yaoska Amachaba y está en vivo desde la sala de redacción y tiene los detalles. Yaoska. Pedro, muy buenas tardes. Los sospechosos provienen de países antes conocidos como la Unión Soviética y el fraude fue cometido en varias ciudades estadounidenses, incluyendo Las Vegas, Los Ángeles y San Diego. Dos años es lo que duró una investigación por parte de las autoridades federales y locales que hoy terminó con el arresto de 22 personas en varias ciudades, incluyendo San Diego. Criminales que robaron más de 2.000 identidades para reclamar más de 20 millones de dólares en reembolsos de impuesto. Según este agente del Servicio de Rentas Internas IRS, algunas de las víctimas cuyas identidades fueron robadas son personas que no generan suficientes ingresos para declarar impuestos y otras son muertos. El IRS explica que más de 7 millones de dólares en cheques fueron reembolsados a los sospechosos, muchos de los cuales abrieron cuentas bancarias en sucursales locales de Banco de América y Wells Fargo para recibir depósito directo. En otros casos, los cheques de reembolso fueron enviados por correo a apartamentos ubicados en Avenida University y el Boulevard El Cajón. Laura Duffy, fiscal federal en San Diego, añade que varios de estos criminales vinieron a Estados Unidos con visas estudiantiles de trabajo o turistas. Y por ende, 33 de los 55 acusados aún no son capturados, asumiendo que huyeron a su país de origen. Y ya que hablamos del robo de identidad, tanto las autoridades como las entidades bancarias nos aconsejan lo siguiente para evitar ser una víctima más. Hay gente que está tratando de hacer fraude y les llama a personas y les solicita su seguro social completo, su fecha de nacimiento, dirección, y se hacen pasar como representantes de su banco. Es muy importante que ustedes sepan que ningún banco va a hacer eso, simplemente podemos utilizar recursos como preguntarles los últimos cuatro números de su seguro social, pero nunca el seguro social completo. También se recomienda revisar su reporte de crédito cada 12 meses. Cabe mencionar que 13 mil dólares en efectivo y cuatro pistolas fueron decomisadas esta mañana durante este operativo. Pedro. Ya, Oscar, gracias. Buenas tardes.